Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video acá en Bendito Fútbol GT. Mi nombre es René El Cid y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los refuerzos del Club Social y Deportivo Municipal para la clausura 2024 de Liga Nacional. Así que agradezco tu sintonía, te hago la invitación a que dejes tu me gusta, a que dejes tu reacción, a que dejes tu comentario, tus opiniones y que nos sigas a través de nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y también a través de nuestro canal de YouTube, Bendito Fútbol GT. Pero bueno, mis amigos, el Club Social y Deportivo Municipal buscará regresar al protagonismo en el campeonato de Liga porque recordemos que el conjunto rojo no ha sido campeón desde el pasado apertura 2019. Ya van para cuatro años sin ser los monarcas del fútbol nacional y sin aparecer de manera clara en el torneo internacional. Recordemos que Municipal se quedó sin la posibilidad de participar en la primera edición de la Copa Centroamericana de Clubes. La manera que tiene Municipal de poder clasificarse a la siguiente edición de la Copa Centroamericana de Clubes es ya sea quedando campeón del torneo clausura 2024 o siendo el mejor equipo de la temporada a través de la tabla acumulada en donde actualmente se ubica en el segundo lugar por detrás del Deportivo Achuapa. Es por ello que la Junta Directiva Escarlata, en conjunto con el cuerpo técnico encabezado por el profesor Sebastián Alejandro Vini, han hecho diversos refuerzos. El regreso de Cristian Jiménez, el chaquito lateral de Antigua, después de cinco años regresa a su casa, regresa a la institución roja. Tenemos la renovación de Matías Rotondi por un año y medio, luego de que se había hablado, y en su momento también lo comentábamos, acerca de su inminente salida por ya cerrar contrato en este año 2023. Y luego tenemos a los dos grandes refuerzos escarlatas, hablando de José Mena. El primero, que sería Defensa Central, que participó en Antigua, que fue una institución hace cinco años para el conjunto colonial y que hoy está próximo a hacerse oficial con el conjunto de Municipal. Mena, el tico, el costaricense, llega a la institución de Municipal. El segundo refuerzo sería Ramiro Iván Roca, aquel delantero argentino que salió por polémica debido a que ya había arreglado antes de finalizar el torneo de apertura, el torneo clausura 2021, en donde Municipal quedó eliminado por Iztapa. Ramiro Iván Roca marcó ese torneo como una de las figuras, siendo el máximo goleador de este torneo, de la fase de clasificación, llegando, estando cerca de poder igualar la marca de Rolando Fonseca como uno de los máximos anotadores en un mismo torneo corto. Ramiro Roca salió por la polémica, salió por la puerta de atrás con la afición de Municipal debido a esa circunstancia en donde a criterio de muchos no le dio lo que tenía que darle a la institución escarlata. Hoy regresa bajo el adjetivo de histórico, según personas allegadas al Club Social y Deportivo Municipal. En su momento de hablar, hay que tener cierto criterio por parte de la afición de Municipal en llamar ídolo o no ídolo a cualquier elemento que llegue a la institución carmesí. Y ahora, como les dije, gente allegada al Club Social y Deportivo Municipal, tacha de histórico a Ramiro Iván Roca. ¿Qué te parecen estos dos refuerzos por parte de Municipal? Te hago la invitación a que dejes tu comentario. Si te gustó este video, a que dejes tu like, a que dejes tu opinión y te suscribas a nuestro canal para más contenido de nuestro bendito fútbol guatemalteco. Mi nombre es René del Cid, nos vemos en una próxima ocasión.